¿Cuál fue la recepción en general de los mercados locales, de afuera, hacia el nuevo ministro? Me parece que la medida central, el anuncio central, estuvo relacionado con esto de que hay un acuerdo entre el gobierno y la oposición y Alberto Fernández que te dice, bueno, el dólar actual es un dólar que podría estar para quedarse. Me parece que la primera respuesta fue una baja del dólar. La acción ahora está en 57 pesos. El mayorista está por abajo de los 55 pesos en un mercado más tranquilo, con la bolsa registrando una caída del más del 9%, 9,2%, que es un poco una consecuencia de lo que ya había pasado ayer con las acciones argentinas en el exterior. El dato positivo, aparte de la baja del dólar, me parece que es el tema de la suba de los bonos argentinos, que están subiendo un medio punto en torno a eso, que es un poco lo que permitió la baja de la tasa de riesgo. Pero también tiene que ver con que Argentina hizo un pago en las últimas horas y, bueno, de alguna manera los mercados pueden leer esto como que hay voluntad, más allá de que nadie dijo lo contrario, abiertamente todavía, pero demostrar que el país tiene voluntad de pagar, de honrar sus deudas. Sí, bueno, esa es la forma que vos tenés que demostrar que vas a pagar, pagando, poniéndolo dos dólares arriba de la mesa. Me parece que los pusieron y, por lo tanto, se achicó la deuda y, por lo tanto, fue una señal de que la Argentina está para pagar. No hubo, ayer había algunas inquietudes en torno a algunos conceptos de Alberto Fernández, que dijo, bueno, nos vamos a sentar con los acreedores uno por uno, como para que se interpretó como, bueno... Eso fue lo que hizo de los todos, ¿no? Bueno, después salieron algunos voceros, ¿no?, economistas que trabajan con Alberto Fernández, diciendo que eso es refinanciación. Bueno, veremos, el mercado en eso todavía tiene incertidumbre. Insisto, me parece que lo más destacado, lo más medular de los anuncios de hoy fue esto de que el gobierno, tanto en las palabras de la CUNSA, del ministro, como el presidente del Banco Central, que, bueno, el mandato es mantener quieto el tipo de cambio y que este tipo de cambio, este nivel del dólar, está dentro de lo que se considera un dólar competitivo, tanto por el gobierno como por la oposición. Ahora, hablando de mantener el dólar, por lo menos lo que explicaron que iba a ser el Banco Central saliendo, digamos, con parte de sus reservas. Estas reservas son las reservas propias del banco, son, digamos, plata de la que llega del Fondo Monetario y cómo puede impactar en lo que es, digamos, la próxima reunión, ya confirmada, no por fecha con el Fondo, pero que de alguna manera se va a evaluar todo esto que se hizo en los últimos días. Me parece que, bueno, un dato de hoy, hoy el Banco Central vendió 84 millones de dólares para permitir esta baja del dólar en dos licitaciones que hizo a la mañana. Después no se sabe cómo va a seguir interviniendo. Lo que habló claramente Sanleris es que van a seguir las intervenciones, me parece que, pero también dijo que esas intervenciones en el mercado cambiario van a servir para evitar movimientos bruscos, pero no para mantener un precio del dólar bajo, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay un punto también muy importante de discusión entre el gobierno y la oposición en términos de que el gobierno le está diciendo a la oposición, mira, si querés yo gasto las reservas para mantener al dólar, pero cuando llegues vas a abrir la caja y no va a haber reservas. Y me parece que, del otro lado, Alberto Fernández lo que dice es, dejame las reservas. Con lo cual, creo que esta instancia que se abre para discutir del gobierno con los economistas, de los referentes económicos de los distintos partidos, me parece que puede contribuir a esto, a por lo menos serenar un poco la transición en materia de evitar grandes cambios bruscos en lo que es el mercado cambiario. Eso, digo, quizás aporta más al conjunto, a todos y a la estabilidad, más que a algún sector en particular, ¿no? Digo, no sé si a Macri pensando en octubre o a Fernández pensando en octubre, me parece que es como, bueno, entendieron todos que es necesario sentarse a una mesa y pensar en el bien común, ¿no? Sí, y aparte lo que me parece que el gobierno entendió la cosa, fue muy claro en eso, en el mensaje que estaba detrás de esto y también Sanleris, de que no intervenir en el mercado de cambios, no tomar medidas de control de cambios o algo así como cepos o como este tipo de cosas, me parece que lo que pone adelante también es el mantenimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esto no es casual, digamos, el Fondo Monetario tiene pendiente un desembolso de más de 5 mil millones de dólares en el corto plazo y por lo tanto el gobierno me parece que la señal clara que hay es, yo voy a venir actuando como ven un dúo actuando, no voy a mantener el dólar artificialmente vendiendo dólares y voy a mantener también, digamos, lo que es el acuerdo fiscal para que permita el desembolso de los 5 mil millones de dólares. Ahora, más allá de lo que se logre mantener ahora, digamos, en este dólar en el cual todos están poniéndose de acuerdo, ya hay un impacto real sobre el peso, digamos, de lo que fue el salto de los 46, 47 a los 56, 57, importante, ¿no? Sí, bueno, hoy lo dijo San Leris, ¿no? San Leris dijo que esto había terminado, de alguna forma, el salto cambiario de la semana pasada había terminado con lo que venía siendo un proceso descendente de la inflación y que tanto la inflación de agosto como el de septiembre iban a ser más altos. Sí, es como que abrió el paraguas como para no sorprender, que nadie se sorprenda con el número que va a venir dentro de un tiempo, va a ser más alto, claramente. Lo que pasa es que en la Argentina cuando salta el dólar, y más con la intensidad de la semana pasada, digo, la semana pasada el dólar subió 25%, entre puntas, habiendo bajado inclusive el jueves y el viernes, ¿no? Estando más tranquilo, pero cuando sube 25% en la semana un dólar, siempre los productos de los alimentos te pegan, te pegan todos los componentes importados, en todas las partes, en toda la industria, por lo tanto, también... Te voy a hacer una sencilla, Daniel, ¿por qué siempre la incertidumbre política o cualquier tipo de incertidumbre nos pega en el dólar y nos pega a todos en general? Sencilla, muy sencilla, en dos palabras. Bueno, primero porque la Argentina claramente es una economía bimonetaria, en la cual a la hora de ahorrar, los argentinos compran dólares, y para las transacciones, pesos. Entonces, es como que el valor del dólar, el precio del dólar, es el precio de lo que se supone la seguridad, en términos de lo que es tu ahorro. Bueno, respecto de eso, me parece que hay un tema que es interesante hoy, sencilla, donde Saleris también puso el foco, el presidente del Banco Central, diciendo, atención, que los dólares que están en el sistema financiero están respaldados, los dólares que están en los bancos están respaldados, y los que son en pesos son pocos, con lo cual, son muy pocos, con lo cual, no es que se puedan ir a comprar dólares, y esto me parece que, de alguna forma, genera tranquilidad, porque en los últimos días había ciertos rumores sobre el tema de, bueno, qué pasa con los depósitos del sistema financiero, hoy el presidente del Banco Central dijo que está todo tranquilo y con respaldo. No importa que Fernández haya dicho que el dólar 60 le parecía bien y esté un poquito más abajo, digamos, él dio como un más menos, quizás más menos 3, ¿no? Él, ¿te acuerdas la semana pasada dijo 60? Ah, me parece un buen número 60, parece un poquito más abajo. Él quizás considera que está un poquito atrás todavía el dólar. No, me parece que en ese término lo que va a valorizar más Alberto Fernández, lo desconozco, ¿no? Pero me parece que lo sensible es cuántas reservas, que el Banco Central no gaste reservas en mantener el valor del dólar. Esto va a ser uno de los indicadores a seguir, tanto por el gobierno como por la oposición, como por los observadores. El tema es si el central se queda 100 dólares, bueno, es un problema para toda la economía, y es como una... sería como la mayor incertidumbre. Sin duda. Con lo cual, que el dólar baje un poco en este momento, que pueda contribuir a serenar un poco los precios, y la incertidumbre de la gente, ¿no? Que estamos todos angustiados, todos con problemas con el nivel de precios, bueno, me parece que va a contribuir también a la serenidad de la oposición. Si el dato este que digo de las reservas se mantiene, creo que va a ser como lo prioritario a la hora de pensar la transición económica.